¡Junior Gozadera! Rompiendo se llama bachata, dale ahí Al estilo Junior Gozadera en vivo Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Y Dios, quien quiera tenerla Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Y un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y ya me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Era un lindo amanecer Cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mi de placer Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Quería sentir el calor Que había en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas rodaban Porque te buscaba Y no te encontré Ayer Junior Gozadera Fue un amor de una noche Y no sé hasta cuándo Te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue Amor de una noche Y ahora sígueme mi alma Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue Amor de una noche Y ronda aquellos hogares Con la esperanza De verte otra vez Miento honora Salúdame a Pedro Feliz Y a todos los disyotos De mi país Luis Miguel de la Marga Y que malo cuando te enamoras De una mujer Le das todo lo que quiere Mucho amor Y buenos placeres Y después Te enteras Que no te quiere Wow Se llama bachata Dura Yo te amaba Con el alma Y de mí Tú te burlaste Me mentiste Me fallaste Me hiciste una trampa Prende, 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 prende Trampa de amor Tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías Y tú me mentiste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor Y de mí te reíste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba Con el alma Y tú a mí me heriste Me rompiste el corazón Y ni siquiera te importó Eres una mala mujer Mataste, mi amor Dios Mis amigos me aconsejaban Pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras Caí en tu trampa Saludo para el conde de San Francisco Muy duro Y hasta te escribía canciones, mami Wow Y tú siendo una falsa Quisiera olvidar Aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Y discutimos tú y yo Quisiera recordar Aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y gozamos, corazón Se vale bailar Dejaste mi corazón Yeah Con las penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito, corazón Corazón Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente En tu cámara Sé que triste decir Tengo que partir No llores, mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperará Junior Gozadera ¡Oh! Y caminaré hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerme Siempre te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Tú Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta a locar mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Dios Que dura Que dura Si Cuando te veo Siempre me enloqueces Con tu mirada Siempre me extremeces Pero no puedo yo Hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña De ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? José Moreno Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias se me dio Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Junto a todas mis caricias Yo te amo Yo te amaré en la otra vida Andrés Montaño a todas mis caricias Andrés Montaño a todas mis caricias Andrés Montaño a todas mis caricias Tú te has ganado Tú te has ganado la gloria Yo te amaré en la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Mi medicina Yo te amaré en la muerte Mi medicina de amor Que lo quiero de la muerte Porque tú eres de la muerte Que me puedeogen Dios Mi cáncer de amor ¡Qué duro yo! ¡Qué duro yo! Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero decir Porque tú eres la mujer que me puede curar Mi cáncer de amor Salud, salud, salud Otro año pasó, muriendo hoy No olvides mi corazón Y me fue de culo, dándome tu amor Se vale bailar Wow La gozadera de Junior, totalmente life Saludos para DJ Yomar Es de lo mío personal, DJ Yomar Duro Si me deja morir mi corazón No olvides mi corazón Que te cuidaré Que te cuidaré Que te guiaré Donde vaya mi amor Te guiaré Porque no guardo rencor En mi corazón En mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él me consolaré Y quizás mi amor Saludos para Cristian Saludos para el bailarín Wow Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Dale, dale Dale, 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 dale Y me puedes curar Mi cáncer De amor Saludos para Cristian Saludos para el bailarín Desde PA Directamente desde Pensilvania Saludos para Terremoto Musical De ti me separo No quiero ya nada Duro, duro Tú tienes la culpa Por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Que agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia No hay odios Así es el amor Nos, nos comprendemos Esa es la razón Me quieres Te quiero Pero entre los dos Inevitable la separación De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Al estilo Junior Gozadera totalmente en vivo Wow Una mezcla de bachata Cortavena Y cortamaicena Ja, ja, ja Dios Sentimiento de un hombre Que perdió su amor Saludo para el team Neverita Siempre conmigo Gracias Wow Cuanta gente Dios Salud, salud, salud Ahora Que destruye flores Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste Este canto que De la canción Que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño De un gran amor Entonces Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Sentimiento, guitarra Llora por mí, americana Llora mi dolor Rompiendo Junior Gozadera totalmente en vivo Una mezclita de bachata ¡Dura! Dile que él ya no te acuerda Que a muerte o chiquito Tú no le guardas luto Dile que yo a ti te doy dolor Haga la momento y llora Que desde que él se fue No te dejaré ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho mamá Dile que tú eres mi hembra Que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda ¡Salud, salud, salud, salud! Al estilo Junior Gozadera en vivo Rompiendo En el mundo entero ¡Junior Gozadera! Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer maldita Yo no hago más de beber Paso los días, no has esperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me estaba dando el dolor Y estás a ver que salgo con él Con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Que lo quería Pero es así la vida Yo te le voy a hacer Yo te di la partida Y gano él Él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo te di la partida Y gano él Y seguimos cantando Así a todos los habladores de este mundo Deja que sigan hablando Mírale, pay Solo no importa De que yo te ame Deja lo que es que la lengua No tiene frenas Pero tú y yo más hablas Más nos creemos A todos los que critiquen Amor como este Debe Dios de mandar De pronto a la muerte Yo solo voy a aceptarlo En sus santos senos Debo dar solo al diablo Pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charme de invierno Estas lengua sin gobierno Ninguno tiene intriga Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantiene Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando Que yo Que le importa eso ninguno Ay Si nos estamos adorando Que yo Que le importa eso ninguno Oye esta vaina Ay qué amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más dulce que el de un niño Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas tiempo Porque hasta de Cristo hablan Si Dios con ser tan pura Hablan de él No digan de ti Que eres mujer Dios sube cerveza Para tu sí Y cuando no haya rumbo Bebe bien Deja que todo el mundo Para ti Con que tú me quieras Yo soy feliz Ño 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 Somos esos Ño ñito Ño 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 Como hay los dos Ño 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 Andame diciendo por ahí Que yo soy malo Andame diciendo por ahí Que yo soy malo Y yo no veo Qué diablo es lo que yo hago Y yo no veo Qué es lo que yo hago Andame diciendo por ahí Que estoy borracho Y yo no pido 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 Te están diciendo mami Que estoy borracho Te están diciendo mami Que estoy borracho Y si yo bebo Es porque trabajo Y no me quitan de beber Hasta la doce No tampoco papito Yo no pido 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 Y ese mesito tu ruido Que estoy borracho Y no pido Yo no pido Te quiero herir Solo quiero acariciarte Justamente Que solo quiero enamorarte Te quiero herir Solo quiero acariciarte Yo no pido Yo no pido Yo no pido Dame, 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 dame Dame tu piel Que solo quiero enamorarte Te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu piel Que solo quiero enamorarte Te quiero herir Solo quiero acariciarte Ay, cuantos ratings Dios Mi hermano Tres, 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 tres Junior gozadera Wow, que duro yo, que duro yo Completando una mezcla de bachata Déjame saber de que te gustaría una mezcla